Buenas tardes a todos. Me llamo Gemma Martí y hoy vamos a tener un encuentro para acercarnos a este libro y sobre todo al concepto del ego. Bueno, el título ya tiene su guasa, porque lo de quién ha visto mi ego, pues podríamos decir que lo ve todo el mundo antes que nosotros. Cuando entramos en una habitación, primero entra nuestro ego, entra el gracioso, el sobrado, el que quieres llamar siempre la atención, entra el tímido, el reservado. Bueno, pues primero vemos a los egos y luego a lo mejor, con un poco de suerte, conoceremos a las personas. No siempre ocurre. De hecho, hay muchas personas que están bien escondiditas detrás de su ego y ni siquiera lo saben. Bueno, vamos a empezar, si os parece bien, haciendo un pequeño test del ego. Yo voy a leeros algunas cositas, no lo vamos a leer todo, no podemos leer el libro, no tenemos tiempo. Pero voy a leeros algunas, a ver si os resuena algo de esto, ¿vale? ¿Te gusta que se te note cuando estás en un lugar? ¿Tienes a menudo la sensación de que sabes más que el que tienes enfrente? Un conferenciante, un profesor, un ministro. Bueno, cuando alguien te está contando algo suyo, ¿intentas meter baza para contar algo tuyo? ¿Interrumpes a menudo cuando están hablando otros? ¿Eres competitivo? ¿A veces piensas que eres un fraude y que los demás se van a dar cuenta? ¿Tiendes a pensar que la vida de tu jefe, de tu vecina, de tu hermano, es mejor que la tuya? ¿Te gusta admitir tus errores o te cuesta admitirlos? ¿Cuando alguien te alaba o te dice un piropo, tiendes a quitarle importancia? ¿Le das mucha importancia al que dirán? ¿Te gusta quejarte y buscar los fallos? Porque además crees que estás en tu derecho y que así ayudas si te quejas. Bueno, este es un pequeño test de 30 preguntas. Y al final te dice, si has obtenido 8 sí, el libro se da de gran utilidad. Gracias, en función de la puntuación. ¿Por qué escribí este libro? Pues por una necesidad personal. Desde muy joven yo me daba cuenta que a mí me pasaban cosas por dentro. Pero los personajes que salían hacia afuera muchas veces no tenían nada que ver con esas vivencias interiores. Claro, esa observación me llevó a observar a otros. Y entonces me daba cuenta, por ejemplo, que igual que me pasaba a mí, le pasaba a otros. Que una persona estaba muy bien, muy contenta, muy feliz, pero había algo que le tocaba una fibra y de repente saltaba y salía un rasgo que nada tenía que ver con esa persona que habíamos estado viendo 5 segundos antes. Como una sensación de que había un interruptor que de pronto se encendía, de pronto se apagaba y parecíamos personas distintas. Entonces, estas observaciones yo fui anotándolas y claro, luego fui leyendo, fui informándome y me di cuenta que todo esto tenía un nombre muy sencillito de tres letras y que se llamaba EO. Bueno, el EO tiene cuatro necesidades básicas. La primera es el control. Le gusta tener el control o tener la sensación de que tiene el control. Porque ¿quién controla la vida? Tienes una falsa sensación de control. Porque hay una planificación, porque quieres tenerlo todo a la mano, pero es una falsa sensación en realidad. Sin embargo, él hace muchas cosas para sentirse seguro, porque si no es muy miedoso. Le entra el miedo, ¿no? Entonces, en medio de ese querer planificar y que el mundo sea como él quiere que sea, hay crítica, hay crítica, hay juzga y está constantemente peleándose con la realidad, con lo de fuera. Y claro, pelearse con la realidad tiene un riesgo y es que casi siempre sales perdiendo, porque la realidad es aplastante, es la que es. Bueno, la segunda necesidad del EO es la seguridad. Necesita sentirse seguro. Y para ello va acaparando cosas. Entonces, son seguros de vida, cosas que le hagan sentirse seguro. Todo es su familia, es su casa, es su trabajo, es su profesión. Porque todo eso le va haciendo un parapeto donde él puede descansar y sentirse seguro. Pero al mismo tiempo es muy desconfiado. Y no se fía de los demás, porque le parece que el mundo es un completo desastre, ¿no? Entonces, tiene ese juego entre necesito sentirme seguro, pero no puedo sentirme seguro. Porque el mundo está lleno de amenazas. La tercera necesidad del EO es obtener. Entonces, él necesita obtener fama, prestigio, atención, posesiones. Él necesita obtener, que tiene mucho que ver con esa sensación de sentirse seguro, ¿verdad? No siempre todos los egos van por el mismo lado, ¿vale? Os estoy contando unos egos. Los egos siempre se polarizan. Entonces, hay muchos que van a querer obtener mucho y hay otros que van a jugar al dinero y las posesiones. Nada de esto importa. Y entonces, se van a ir de ocupas. La cuestión es que tanto lo uno como lo otro son polarizaciones. Cuando empezamos a trascender el EGO, nos damos cuenta de que hay un punto neutral que es ahí a donde hay que apuntar. Y todo lo que sea polarizarse, tanto para un lado como para otro, es siempre EGO. La cuarta necesidad del EGO es sentirse aceptado. Que lo quieran. Sentirse parte de la tribu, de la familia, del grupo. Sentir, bueno, pues eso, que para ello es capaz de manipular, de convencer, de conquistar a quien haga falta, ¿no? Para sentirse querido y aceptado. No todo el mundo se siente aceptado de la misma manera. Y no todo el mundo manipula de la misma manera. Por ejemplo, un EGO víctima te va a manipular a través de la pena. Y cada vez que a un EGO víctima le digas, pobre, madre mía, lo mal que lo debes estar pasando. ¿Cómo debes de sufrir? Esa es su manera de sentirse comprendido y aceptado. Y le estás dando música para sus oídos. Bueno, ¿qué es el EGO? El EGO, a mí me gusta usar una metáfora. Que es la metáfora de que el EGO es un traje a la medida. Que vamos tejiendo puntada a puntada desde que nacemos. ¿Y qué son esas puntadas? Esas puntadas son todo el sistema de creencias. Es la formación de mi personalidad. Que según los expertos ocurre fundamentalmente. Las bases se sientan entre los cero y los siete años. Claro, llega un momento que el traje está hecho tan a la medida. Nos queda tan bien. Que es como una segunda piel. Y nos olvidamos de que lo llevamos puesto. Y en ese momento nosotros nos creemos que somos así. Que somos el traje. Y es ahí cuando nos vamos haciendo mayores. Y uno se empieza a hacer preguntas. Como yo me las hice. Y como tú, si estás aquí, seguramente que te las habrás hecho. Y te las seguirás haciendo. Cuando tú te empiezas a hacer preguntas. Y te empiezas a observar. Te das cuenta de que al EGO lo ves por sus acciones. Bueno, ¿cuáles son esas actitudes del EGO? Vamos a leer algunas. Bueno, las actitudes del EGO en el libro ocupan tres páginas. O sea, que si las leemos todas, ya no hacemos nada más. Pero yo creo que merece la pena que reflexiones. El EGO está actuando cuando estamos enfadados. Cuando nos sentimos resentidos o traicionados. Cuando nos deprimimos. Cuando estamos eufóricos, entusiasmados y fuera de nosotros. Cuando nos sentimos resentidos o traicionados. Cuando hablamos con ironía o con sarcasmo. Cuando sentimos vergüenza propia o ajena. Cuando decimos no y en realidad estamos queriendo decir sí. Cuando decimos sí y nos gustaría decir amorosamente que no. Cuando no valoramos nuestros logros. Cuando creemos que todo se solucionaría si el otro cambiara. Cuando nos creemos superiores o nos creemos inferiores. Cuando sobreprotegemos. Cuando nos olvidamos de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando discutimos y creemos que tenemos la razón. Y además la vida nos parece injusta. Cuando somos tacaños. Cuando regañamos a alguien. O nos sentimos mal porque alguien nos regañó. Cuando nos tomamos las cosas de forma personal. Bueno, las actitudes del EGO son enormes. Enormes. Y muchísimas. Todos tenemos actitudes de estas. Y no es malo tener un EGO. Parece que el EGO es el enemigo número uno. El EGO nos protege en muchos aspectos. Y de hecho necesitamos tener algunos de esos personajes. Para sacar en determinadas circunstancias de la vida. El problema es cuando ocurre esa identificación de la que hablábamos. Cuando nos olvidamos de que el EGO en realidad es un inquilino dentro de mí. Y no es el dueño. Y no puede ser él en ningún momento el que lleve las riendas de mi vida. Porque siempre que actúo desde el EGO me voy a estar equivocando. Y voy a estar acumulando más creencias y más sufrimiento. Bueno, voy a mirar un momentito por si hubiera alguna pregunta o respuesta. A ver, va todo bien. Por aquí no hay ninguna. Si tenéis alguna pregunta podéis... Hay un apartadito ahí que se llama preguntas y respuestas. Lo podéis poner ahí y yo de vez en cuando echaré un vistacillo. Mientras tanto vamos avanzando y os las pensáis. Bueno, los que estáis en Facebook Live, pues yo ahí no veo vuestras preguntas. Pero hemos encontrado una manera para que me lleguen. Así que si tenéis alguna las apuntáis que a mí me van a llegar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con el EGO? Lo primero que hay que hacer es observarlo. Es mirarlo de frente. Yo puedo mirar mi EGO, pero me puede ayudar también mirar el EGO de otras personas. ¿En qué momentos puedo convertirme en un observador del EGO? Siempre. Básicamente siempre. Pero hay momentos muy especiales. Sobre todo si quiero observar a otros. Por ejemplo, un ejercicio que yo recomiendo, que es muy interesante, es si ves un debate televisivo, o bien de política o bien del corazón, quítale el volumen. Y observa los gestos y las caras de las personas. Ahí vas a tener muchísimas pistas acerca de los EGOs que están allí sentados. Porque allí no vas a ver a ningún ser interior. Eso ya te lo garantizo. Todo lo que vas a ver son EGOs y rasgos del EGO. ¿En qué otros momentos pueden ser ideales para ver EGOs? En un partido de fútbol, por ejemplo. En una reunión de vecinos. O en una reunión del colegio del Instituto de Padres y Madres. Es fantástico. Ahí salen unos EGOs maravillosos. Bueno, hay un montón de... A ver, ¿dónde están? Me parece que están aquí. Aquí. En una discusión. Casi que en cualquier cena de Nochebuena también es un momento maravilloso para mirar los EGOs. En las reuniones de trabajo, también se pueden ver. En fin, en un atasco. O esperando la cola en un supermercado cuando hay un montón de gente y hay solamente una caja abierta. Ahí empiezas a ver el EGO impaciente, el que parece que se le va la vida en ello. Es muy importante ver esos EGOs. Porque todas esas características, en mayor o en menor medida, seguramente están en ti. Igual cuando te vayas trabajando el EGO, las irás trascendiendo y las irás haciendo pequeñitas. Pero todos tenemos un EGO criticón, un EGO burlón, un EGO... Luego irá tomando distintas facetas o distintas polarizaciones. Pero todos tenemos mucho de cada uno de esos personajes. Vamos a ver algunas recetas para algunas de estas caras del EGO. El EGO, fíjate, el EGO siempre quiere lo que no tiene. Es una de sus especialidades. Si tengo este coche, es que me gusta aquel. Si tengo este piso, es que mi hermana tiene casa con jardín. Es que yo quiero esa casa con jardín. Si me voy de vacaciones aquí, pues no está mal. Pero a mí me gustaría, yo realmente lo que quiero es irme a otro lugar. El EGO siempre quiere lo que no tiene. ¿Qué pasa con esto? Que se olvida de valorar lo que tiene. Es como si te pones a jugar a las cartas. Te reparten las cartas. Tú ves las cartas y tú quieres jugar... Toma, perdón. Vamos a tener un problema de sonido. Si puedes deshabilitar y habilitar el micrófono, como hemos dicho. Sí, claro. Y habilito. A ver qué tal. Vale, bien. Si tenemos otro... Sí. Se ha recuperado. Muchísimas gracias. Bueno, os estaba diciendo que... Imaginaros que estamos jugando a las cartas. Se reparten las cartas. Tú ves las tuyas. Y quieres que te toquen otras. Pero claro, ¿con qué vas a jugar la partida? Solamente puedes jugar con las cartas que tienes. La cuestión y la maestría es cómo juego con esas cartas y si soy capaz de disfrutar con ellas. Pues lo mismo es en la vida. En la vida es valorar las cartas que me han tocado y ver cómo puedo jugar con ellas la partida. De la mejor manera. De la forma más sabia y disfrutándola. Con lo cual, la receta sería valora lo que tienes. Cada vez que te encuentres queriendo algo que no tienes. El ego crítico, ¿vale? El ego ese que va buscando pegas, que quiere tener siempre la última palabra, que quiere quedar por encima, que siempre tiene un dedo que alzar al de enfrente. Porque este ego, lo primero, lo primero es humildad. Esa es la primera receta. Es bajarle los humos. Y que se dé cuenta de que si tú tienes esa opinión, tú tienes esa razón y por eso te sientes con el derecho a criticar al otro. Darte cuenta que si tú fueras el otro, con su vida, con su familia, con su entorno, con su forma de pensar, con su educación, pensarías como él. Lo único que te diferencia es que tú has tenido otra educación, otra vida, otra familia, otra forma de pensar. Y claro que tienes otras opiniones. Pero eso no quiere decir que él no tenga su propia razón. Cuando un profesor te suspende en clase, él tiene su razón. Si tú crees que es injusto, puedes ir y negociar con él. Pero de nada te sirve criticar. Porque cada uno tiene razón desde su punto de vista. Entonces, aquí viene la famosa receta, ¿verdad? La de deja de querer tener razón. Respeta las posturas y las opiniones de otros. Y bájate un peldaño. Al de la humildad. Más rasgos del ego. Bueno, el de... ¡Ah! Este es importantísimo. El del patrón de escasez. En estos días se lleva mucho este, ¿eh? Está de moda. La sensación de... ¡Uf! No voy a tener. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a pagar las facturas? Ese miedo al futuro y a la escasez. Aquí tenemos que confiar en la vida. Porque aunque al ego le gusta tenerlo todo controlado, y le gusta sentirse muy seguro, pero lo cierto es que la vida tiene ese factor de incertidumbre y yo tengo... Necesito tener fe y confianza en la vida. Es así, ¿no? Y cuando siento ese patrón de escasez, viene muy bien ser generoso y practicar el desapego. El desapego no es solamente con los objetos, con poder deshacerme de objetos, regalarlos, tirarlos, hacer limpieza y darme cuenta de que puedo vivir sin ellos y de que mi felicidad no está supeditada a lo que tengo. La vida siempre nos va a dar lo que necesitamos. En cada momento. No va a ser lo que queramos, pero siempre va a ser lo que necesitemos en cada momento. Entonces, si yo soy capaz de darme cuenta de todo lo que me da la vida cada día, que no soy dueño de nada en realidad, por eso nada me pueden quitar, porque aquí lo único que hacemos es gestionar. Somos meros gestores. ¿Cómo sé que soy un gestor? Porque el día que me voy, aquello que yo estaba gestionando lo va a gestionar otro. Llámese mi empresa, mi patrimonio, mis hijos. No me voy a llevar nada de esto. Solamente lo estoy gestionando mientras puedo y estoy aquí. Bueno, para este ego de escasez, la receta sería confiar en la vida y aprovechar lo que hay. Es posible que yo no tenga ese jardín que decíamos antes, pero tengo un parque a dos manzanas de aquí. ¿Qué tengo hoy? Tengo comida, tengo casa, tengo amigos, tengo buenos amigos, tengo gente que me quiere, tengo un trabajo y si no lo tengo, tengo capacidades para trabajar, porque que se haya ido un trabajo no quiere decir que no pueda venir otro. Valorar y confiar y aprovechar lo que hay. Bueno, el ego miedoso, el ego desconfiado, ese que ve siempre el peligro y la tragedia ahí llamando a la puerta. Confianza, confianza, confianza. Y no quiere decir que no tengamos precauciones. Yo hago lo que tengo que hacer. Tengo mis precauciones. Y luego, suelto. Y si mi hijo o mi hija se ha ido de fiesta, confío y me voy a dormir. Claro, ¿qué te dice un ego desconfiado? Te dice, no, si yo en mi hija confío. En quien no confío es en el resto del mundo y en sus amigos. Entonces no estoy confiando tampoco en mi hija. Porque tengo que confiar en que mi hija sabe elegir a sus amigos y es plenamente capaz de sacar adelante su vida. Confianza, confianza, confianza. Despido a mi hija, estoy segura de que tiene mi número, de que tiene batería en el móvil, de que tiene dinero suficiente. Le despido y me voy a dormir divinamente deseándole, por supuesto, que se lo pase fenomenal. Porque a los egos también les gusta la juerga y les gusta divertirse. Ojo, ¿eh? Hay tres egos muy especiales que merecen, pues esto, una mención especial. El ego del bueno, del que quieres ser tan bueno que te lo da todo, que estás siempre ahí, que a todo te dice que sí, que es el primero en querer ayudar. si esto se hace desde el ego, cuidado. Porque si el ego no recibe lo que espera recibir, que es tu cariño, tu atención o algo a cambio, se le va a transformar en recelo. y en algún momento eso le va a crear un resentimiento impresionante. Con lo cual, si tienes este ego de ser bueno, piensa en las tres normas de la ayuda. Ayudar solo si me lo piden, solo a alguien que no pueda hacer lo que sea por sí mismo y solamente si me corresponde a mí. Si esa persona tiene un hijo, tiene una madre, tiene un alguien más cercano que le corresponde, no sirve de nada que yo quiera ser bueno. Yo me tengo que quedar atrás para no interferir en la experiencia de esa persona. Entonces, el ego bueno necesita tener muy claro cuándo ayudar y cuándo no le corresponde ayudar. Y en ese momento, lo mejor que puede hacer por sí mismo es ayudarse a sí mismo. Quererse a sí mismo para no depender de que otros le quieran. El segundo ego, este es el... este me encanta. Este vamos a leer un poquito, ¿eh? Es el ego perfeccionista. Entonces, ¿qué le pasa al ego perfeccionista? Pues que las cosas nunca son lo suficientemente buenas y caen mucho en la crítica y en el juicio porque es que nadie hace las cosas como yo. No, y es que mis empleados no lo hacen como yo. Yo soy imprescindible. Entonces, bueno, aquí que tiene un apartado especial, el ego perfeccionista, vamos a hacerte el test, el test reducido. Si te pasa que el cuadro que estás pintando no llega a ser nunca lo que querías que fuera, lo que tenías tú aquí en la cabeza, que el libro que estás escribiendo pues no lo acabas porque es que a ver, cada vez que lo lees pues tienes que cambiar cosas porque no te parece suficientemente bueno. O te ocurre que la comida no está mal, pero es que le falta ese punto, ¿sabes? Está un poco sosa, está un poco salada, o está... Le falta ese punto. O la casa nunca está lo suficientemente ordenada y limpia, por favor, hombre, un poquito de respeto, que mira cómo está la casa, mira cómo habéis dejado los cojines. O que tu hijo no acaba de sobresalir tanto como te hubiera gustado. Vamos a ver si tiene capacidad, si tiene capacidad y es que no acaba de destacar, si es que este niño de verdad me trae por la calle de la amargura. Si ves la imperfección en los demás, te invitan a cenar, pero no sé, los aperitivos no han estado muy acertados, el mundo en realidad es una auténtica chapuza, es que por donde mires, es que por donde mires vas viendo la chapuza, que te va sonando algo de esto. Bueno, o no puedes salir a la calle sin estar divina de la muerte, ay, por favor, que pelos tengo, si es que no me estoy, es que no llevo un tiempo, sin poder ir a la peluquería y es que, en fin, o el coche, el coche, por favor, tiene que estar, tiene que estar perfecto, eh, tiene que estar, pero vamos a ver, ¿cómo nos vamos a ir de viaje sin haber limpiado el coche y los asientos? ¿Esto te ha pasado alguna vez? O en el restaurante, en ese restaurante favorito, pero eso sí, eh, tiene que ser la mesa 15 y a mí el vermouth me lo trae en vaso grande y con cuatro hielos. ¿Te suena algo de esto? Bueno, pues, enhorabuena, yo también tengo un ego perfeccionista. Afortunadamente, y gracias a mis estudios para escribir el libro, me lo he ido trabajando. Ojo, que el ego es como una cebolla, tiene muchas capas y cuando ya dices, ay, qué tranquilidad, me he quitado esto del medio, esto ya no me importa y no me perturba cómo está la casa, ah, aparece otra capa. Bueno, pues es así, ese es el trabajo de interiorización. Y el tercer ego es el ego espiritual, en estos ambientes donde nos movemos nosotros del desarrollo personal, del desarrollo espiritual. Madre mía, los egos espirituales con los que se cruza uno. Pues sí, efectivamente. Cuidado con estas personas que dicen que ya han trascendido su ego o que han encontrado ese curso o esa forma de pensar o ese maestro y entonces van dando la aturrada a todo el mundo porque les parece que es que todo el mundo lo tiene que conocer. Cuidado con ese ego espiritual. Yo también reconozco que lo tuve, a ver, yo he ido aprendiendo de mis equivocaciones, no voy a ir aquí ahora de rositas. Ahora cada vez soy más respetuosa. Tú puedes soltar la semilla si crees que algo que tú sabes le podría venir bien al otro y sueltas la semilla y solamente si el otro quiere saber más o te lo pide le vas a dar más información. Ese es el secreto de la información oportuna y la adecuada y la suficiente. Si está preparado para esto le doy esto y si me dice oye, me está gustando mucho esto que estás contando pues le voy a dar más. Bueno, vamos a hacer una paradita que veo por aquí alguna pregunta. puf, ese soy yo. Nos dice alguien, no sé en qué momento ha puesto eso pero en algún momento te has sentido identificado. Pues bienvenido al club, para eso tenemos estos libros, para eso tenemos estas conferencias y para eso estamos también los formadores y los amigos, para irnos enseñando unos a otros. Nadie es maestro de todo, todos somos maestro de un poquitico y aprendices de todo lo demás. Una pregunta, ¿por qué la vergüenza ajena o propia se considera ego? Esta es una pregunta fantástica. Primero, no existe la vergüenza ajena. Si algo que está haciendo alguien no me hace de espejo de algo mío, yo no voy a sentir ningún tipo de vergüenza. Si yo estoy sintiendo vergüenza por algo que hace alguien es porque yo me estoy viendo reflejada en eso. Con lo cual la vergüenza es personal e intransferible. ¿Qué supone si indagamos un poco en qué es la vergüenza? La vergüenza es la no valoración. Es el sentirme inferior en algún aspecto. Y yo no soy inferior a nadie, igual que tampoco soy superior a nadie. ¿Os acordáis de lo que decíamos en el principio? Que el ego siempre se polariza hacia un lado o hacia otro. Si yo me estoy sintiendo superior a alguien, estoy en el ego. Si yo me estoy sintiendo inferior a alguien, estoy en el ego. No hay ninguna diferencia. Es toda una cuestión de polarización. Yo soy única y tú eres único y eres perfecto como eres. Lo cual no quiere decir que no te queden cosas por aprender y cosas por mejorar y aristas que limar. Claro que te quedan muchas como me quedan a mí y es posible que no consigamos limarlas todas en esta vida. Es normal que estemos ahí pero no hay nada de lo que sentir vergüenza. Si me equivoqué, muchas veces nos equivocamos y qué vergüenza, por Dios, es mucho más fácil darnos cuenta, comprendernos a nosotros mismos, ser amables, echarnos un capote y decir, pues hija, ¿qué le vamos a hacer? Usted es confundido. Pues no eres perfecta y si se puede intentar arreglarlo. Muchas veces es tan fácil como acercarse a la persona y decirle lo siento, me he dado cuenta de que me equivoqué y se acabó la vergüenza. Cuando yo conecto con mi ser esencial, que ahora nos vamos a meter un poquito con él, he dejado a un lado el ego. Pero primero hay que querer hacer el trabajo. Milton Erickson, el famoso psiquiatra, cada vez que venía alguien a su consulta, le decía, ¿usted está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para cambiar? Si la persona se lo pensaba o dudaba, le despedía y le decía, pues cuando esté usted preparado, vuelva. Porque hay que querer hacer el trabajo, hay que querer meterse uno en sus propias mierdecillas, porque es que le gusta está lleno de mierdecillas. ¿Cómo empezamos a modelar el ego para acercarnos a la esencia, a ese yo, a esa parte pura mía que todos tenemos y que tiene distintos nombres? Puede ser el yo esencial, el yo soy, la chispa divina, hay muchas maneras de dirigirse, la mente correcta según el curso de milagros, hay muchas maneras de dirigirse a ello. ¿Cómo empiezo yo a trascender el ego? En el libro hay un método que tiene cuatro pasos básicos. El primero es conocer a mi ego, todo lo que hemos estado hablando, ver las distintas facetas. El segundo sería la voluntad, el querer hacer algo con esto, el decir, mira, ya estoy harta de estar siempre cabreado, siempre criticando, siempre juzgando. Querer hacerlo, porque me va a costar y el ego se va a resentir y me va a buscar las vueltas. O sea, yo tengo que tener muy clara mi voluntad y saber que si me equivoco 20 veces, me equivoco a 20 veces, pero tengo muy claro que tengo un propósito de trascenderlo. El tercero es tomar una acción por pequeña que sea que desafíe al ego. Ejemplo, la dieta que no empiezo nunca porque mi ego me distrae, porque mi ego me convence y me dice cosas al oído que son las que yo quiero oír para no empezar la dieta y salirse con la suya. Una pequeña acción. Hoy no voy a tomar postre, hoy voy a merendar fruta. Ya está. Una pequeña acción que le diga a mi ego que yo, otra parte de dentro de mí, otro yo, está empezando a tomar las riendas. Por pequeña que sea la acción, ya le estás transmitiendo un mensaje al ego. Y el cuarto paso es lo que yo llamo la conexión. La conexión es el interruptor. ¿Os acordáis cuando decíamos del interruptor? Que estoy en modo ego o estoy en modo yo. Esta conexión se hace así, en fracciones de segundo. Sin embargo, cuanto más tiempo estoy en mi modo yo, yo de verdad, el yo verdadero, no el yo de creencias limitantes, el yo que va acumulando verdades, que va verificando cosas, que va teniendo aprendizajes, que va siendo más consciente, que va desafiando muchas de esas creencias limitantes y dejándolas a un lado. Cuanto más tiempo estoy en este otro yo, profundo, interno y verdadero, más pequeñito se me va haciendo el ego. ¿Cómo llego a hacer esta conexión? Con la respiración, con la meditación, con el silencio, con la contemplación y muy sencillamente bajando el ritmo. Cualquier acto que yo hago rápidamente estoy en modo ego. En el momento en que yo bajo la velocidad y le pongo consciencia y le pongo atención y foco y en ese momento lo único que existe para mí es que voy a beber agua. y respiro en ese momento el ego desaparece, se apaga, me pongo en modo yo, en modo yo interno. como ocurre esto, porque cuando yo me traigo al momento presente y estoy aprovechando aquello que hay para mí en el momento presente, esa experiencia del momento presente, el ego no puede estar ahí porque el ego solo puede vivir en el futuro y en el pasado. cada vez que yo me anclo al momento presente, a lo mejor dura cinco segundos, pero son cinco segundos en los que yo me coloqué en otro lugar y mi ego se hizo un poquito más chiquitito. Os quiero leer una pequeña poesía, una breve poesía de Juan Ramón Jiménez que se titula Yo no soy yo. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. cuando yo muera no me llevaré nada de lo que obtuve, ni siquiera mi fama, por Dios, ni siquiera mi fama, ni siquiera a mis hijos o a mi pareja, no me llevaré nada de lo que obtuve, de lo que tuve, de lo que acumulé, solamente me voy a llevar todas esas experiencias que haya acumulado en ese otro yo. Ese otro yo tiene una pequeña mochila que se llama el archivo de consciencia y cada vez que yo voy colocando algo ahí eso sí me lo voy a llevar cuando deje atrás mi cuerpo, mi personalidad y todo lo que yo he sido en esta vida. Bueno, lo que libera la esencia, ¿qué es lo que libera la esencia? Pues fíjate, lo que libera la esencia es poner conciencia en el momento presente, es asumir la responsabilidad de lo que se piensa, se dice, se siente y se hace. Es perdonarse a sí mismo y perdonar a otros, sabiendo que yo te perdono por lo que no me has hecho nunca, porque nadie nos hace nada. pero viene bien perdonar porque es un paso previo a darse cuenta de que no hay nada que perdonar, que las personas hacen cosas pero no es que me lo hacen a mí, por eso no hay nada que perdonar, ellos tienen derecho a hacer lo que quieran hacer y soy yo desde mi sistema de creencias, desde las gafas que me pongo que tengo esa percepción, pero mientras tanto hasta que lleguemos ahí, viene muy bien esto del perdón. Libera la esencia también poner límites entre lo que es una opinión y lo que es falso y lo que es verdadero, ahí nos ayuda la verificación. Aceptar todo cuanto la vida nos trae en cada momento, ¿qué otra cosa hay sino lo que hay? Si me peleo con la vida y no acepto lo que hay en este momento, se llame como se llame, a veces no tienen nombres bonitos, a veces se llama enfermedad, se llama accidente, se llama quiebra económica, se llama paro, se llama divorcio, pero es lo que hay y tengo que aceptar lo que hay porque cuando acepto me rindo y cuando me rindo el ego se calla y ahí puede surgir la gran creatividad. libera la esencia rendirse, dejar de luchar, ponerse al servicio, escuchar al cuerpo y cuidarlo porque en el fondo yo no voy a ser nada y no voy a poder vivir esta experiencia si mi cuerpo no me acompaña, eso lo tenemos bien claro. Sentirse uno con lo que nos rodea, sentir y expresar gratitud, tener fe en la vida, sentirse en paz. Todo esto libera la esencia, lo que verdaderamente somos. El ego nos hace creer que somos distintos tú y yo, que estamos separados y que como nos llamamos diferente y tenemos un cuerpo diferente y una vida diferente, pues hay esa distancia. Realmente cuando traspasamos la realidad del ego nos encontramos con otra realidad muy diferente y mucho más hermosa y nos damos cuenta que tú y yo somos muy parecidos, pero muy parecidos, que somos dos celulitas casi casi idénticas formando parte de un todo y que no hay tal separación, que la separación es es una idea errónea, es una falsa creencia. Bueno, vamos a ver si hay alguna preguntita más. El perfeccionista nos dice por aquí José Luis dice, claro, ese soy yo el perfeccionista, efectivamente. Hay mucho ego perfeccionista, nos lo han vendido como un ego bueno y es verdad que hay un punto de exigencia que está muy bien porque nos hace querer ser mejores cada día pero hay un punto donde se nos da la vuelta porque nos identificamos demasiado con esto, con el ego y con ese afán de perfección. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, si no hubiera más preguntas me gustaría terminar con esta fórmula esta fórmula maravillosa de Gerardo Schmedlin que nos dice que cuando lleguemos a tener 0% reactividad ante lo que nos pasa 0% resistencia es decir que vayamos fluyendo con la vida y con los aconteceres y con lo que ocurra y si de pronto tienes un webinario y se cae internet pues qué le vamos a hacer está en nuestra mano pues no está en nuestra mano pues qué le vamos a hacer fluyo con la vida pues no se hace y el mundo va a seguir adelante cuando tengamos ese 100% de aceptación de todo lo que nos ocurre tal como nos ocurre y aceptemos que bueno que si ha pasado así quizás es porque tenía que pasar así y que todo en el fondo pues no no lo vamos a tener controlado jamás con lo cual vamos a aceptar lo que la vida nos trae en cada momento si conseguimos este 0% este 0% y este 100% de aceptación llegaremos al 0% de sufrimiento y cuando lleguemos a ese 0% de sufrimiento habremos trascendido nuestro ego ¿cuánto nos va a llevar? ni idea pero ¿y qué prisa tenemos? si tenemos la eternidad por delante aquí tranquilidad que no nos da tiempo en esta vida pues no pasa nada eso sí vamos a aprovecharla vamos a llevarnos en esta pequeña mochilita de nuestros aprendizajes y de nuestra consciencia vamos a hacer el trabajo y vamos a llevarnos todo lo que nos podamos llevar ahí porque entonces nuestra próxima vida eso ya esas lecciones ya las tenemos aprendidas pero no hay ninguna prisa tenemos la eternidad por delante así que a disfrutar y a vivir la vida lo mejor que podamos y si nos equivocamos nos equivocamos pero entre medias vamos a intentar gozar y dar lo mejor de nosotros mismos por mi parte aquí nos preguntan una preguntita el ego bueno puedo repetirlo bueno el ego bueno es ese que quiere estar siempre ayudando a los demás que quiere ser el primero que quiere ser imprescindible y que quiere que le quieran por esas obras quiere estar presente en la vida de los otros pero en el fondo en el fondo por debajo lo que está buscando es que le quieran y le acepten y si en algún momento no se siente aceptado o querido se va a revirar y te va a guardar un resentimiento entonces hay que acordarse de las tres normas de la ayuda me lo han pedido me han pedido que le ayude si no me lo han pedido quieto parado al ego ese hay que pisarle el freno puede la persona hacer eso por sí misma porque si le ayudo flaco favor que le estoy haciendo y tercero me corresponde a mí o esa persona tiene otras personas cerca que les correspondería más ayudarle esas son las tres preguntas para al ego bueno frenarle cada vez que quiere salir ahí en estampida para ayudar a los demás por mi parte no sé si queréis decir algo más nada por aquí nos dan las gracias el ego nos dicen en un comentario el ego hace su trabajo cada día y nosotros y si nosotros no lo hacemos nos vence pues él es más constante es así es así él es muy constante en su en sus objetivos pero bueno ahí tenemos que estar nosotros aplicando nuestra propia constancia de seguir conociéndonos a nosotros mismos y seguir mejorando por mi parte nada más os deseo una feliz vida no os peleéis demasiado con vuestro ego porque cada vez que os peleáis estáis en modo ego que no se os olvide y os mando un beso un abrazo no os olvidéis de la fórmula que esto es ya para toda una vida tenemos aquí para toda una vida tenemos trabajo bueno un besito un abrazo gracias por compartir este tiempo conmigo trabajando algunos de los aspectos que en el libro lógicamente ahondamos más además está pensado como un cuaderno de ejercicios donde tienes tus páginas para apuntar tus cosas bueno en principio es un método de trabajo para aprender a gestionar y a superar el ego pues nada más un beso un abrazo para todos y espero que nos volvamos a ver prontito gracias por estar ahí conmigo Gracias.